¡Hola! En Dinépolis estamos bien felices de tenerte de vuelta. Queremos que tu experiencia sea divertida y segura. Por eso cuidarte es nuestra prioridad. No tienes nada de qué preocuparte. Nos esforzamos por mantener todos nuestros cines, salas y butacas como espacios libres de contagio, limpiando y sanitizando entre cada función. ¡Un superhéroe nunca solo sin su traje! Por eso usamos cubrebocas y caretas faciales. Cuidamos de tu salud y la de nuestros colaboradores en todo momento. Sigue disfrutando de tus alimentos favoritos, los cuales son preparados con estrictas medidas de limpieza e higiene. No olvides que reducimos la capacidad en cada una de nuestras salas y dejamos butacas sin ocupar. Todo para tu seguridad. Al finalizar la película, una persona te dará indicaciones para salir de la sala ordenadamente fila por fila, para mantener la sana distancia. Recuerda que pequeñas secciones hacen grandes diferencias. Gracias por colaborar y por acompañarnos. Continúa disfrutando con Coca-Cola de una experiencia de película. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.